Estábamos contando hace un rato nomás acerca de la situación en APEL, por lo menos las últimas informaciones que conocíamos de la jornada de ayer, que el suspendido secretario general Gustavo Morón se había hecho presente con una escribana para dejar sentado su presencia en el lugar. Pero vamos a conversar con Verónica Chino, que si mal no recuerdo es tesorera de la conducción de APEL y pertenece al grupo de los doce que tomó la decisión precisamente de optar por la suspensión del secretario general. Verónica, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, es más o menos así, vos sos la tesorera de la comisión, ¿verdad? Soy pro secretaria de finanzas. También, pro secretaria de finanzas, bárbaro. Bueno, y contanos un poco cuál es el panorama al día de la fecha, después haciendo un balance de lo que fue la asamblea de afiliados en la cual participó Gustavo Morón y que revocaron la suspensión que ustedes habían planteado. A partir de ahí, ¿cuál fue el paso y el proceso que se llevó a cabo? Bueno, nosotros no reconocemos como válida esa asamblea, por lo tanto no es legítimo todos los actos que allí se tomaron. De hecho, no tenemos a ciencia cierta el listado de asistentes y si pudieran haber votado o no. Más allá de eso no importa, porque así hubieran ido cinco después de una hora, la convocatoria es válida y con cinco votos podrían haber tomado cualquier decisión. Lo que no reconocemos es la legitimidad de esa asamblea, por lo tanto, todo lo resuelto en esa. Entonces, el viernes tuvimos la reunión de comisión directiva en la legislatura para justamente poner el orden del día de la asamblea que vamos a hacer el 10 para tratar la sanción. Ahí se presentó Gustavo, fue una situación, se presentó tranquilo, bien. Lo que pasa es que afuera había algunos afiliados que lo siguen a él y con esos modos del antiguo sindicalismo, a los gritos, haciendo ruido innecesario porque era una reunión de comisión directiva donde tenían que tratarse algunos temas. Se llegó igual a la reunión. No te voy a decir que dentro de los mejores modos, porque ya los ánimos estaban caldeados. Pero bueno, después de algunos exabruptos pudimos llevar a cabo la reunión. Se tomaron los puntos del día y ya se convocó a la asamblea con todo lo que debe contener y de la manera que debe ser. Así que para el 10 esa asamblea ya está en curso. Y bueno, ayer, eso pasó el viernes. Después de ahí, cada uno se fue a su lugar. Ayer vinimos al gremio temprano, Gustavo debe haber llegado a 8 y media, también bien saludamos normalmente, como personas adultas. Y bueno, al ratito llegó una escribana que quería constatar algunas cuestiones de las que solicitó Gustavo. Por ejemplo, pedía los libros de actas de asamblea, de comisión directiva y demás. Nosotros seguimos sosteniendo que no es legítimo, por lo tanto no se lo íbamos a dar. Sí pidió todo lo que hubiera del balance y eso sí se lo di porque es su gestión, él es el que estuvo a cargo, así que necesita tener todos los números lo más al día y claros posible. Así que todo lo que es respecto al balance, suspendido o no suspendido, va a tener siempre toda la información que él pida. Así que sobre el balance sí se los dimos, pero sobre el resto no. Y bueno, ayer a la tarde tuvimos que ir a firmar eso con la escribana. La escribana lo que hace es simplemente dar fe de lo que pasa, de lo que él solicita y lo que nosotros decimos al respecto. Y hoy hasta ahora no vino a trabajar, así que los ánimos acá, por lo menos en Guatemala, están tranquilos, siempre esperando a ver qué se va a venir. Uno llega todos los días a ver con qué se va a encontrar. Y la verdad es que eso es desgastante, porque en vez de hacer su tarea habitual, tiene que estar haciendo cuestiones que, por lo menos a mí que estoy en la parte de finanzas, no puedo dedicarme a lo mío porque estoy haciendo nota para acá, nota para allá, no sé, en el Ministerio de Trabajo, a Pesati, porque él presentó una nota a Pesati solicitando unos puntos con los que estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, no podría haberlo hecho él. Así que bueno, así es estos días, y serán estos días creo que hasta el martes, inclusive. Ahora, ustedes no validan la asamblea de afiliados en la cual participó Morón, ¿por qué interpretan y entienden que fue pedida fuera de tiempo? No, porque para tratar cualquier sanción o no aplicable a alguien de la comisión directiva, esa asamblea debe ser convocada por la comisión directiva. Es como privativo de la comisión directiva, según la normativa nacional y demás. El estatuto te permite llamar a asamblea a través de los afiliados, pero no para tratar estos temas. Entonces, primero, no es válido quien convoca a esa asamblea para resolver ese tema. ¿Por qué estaba suspendido? No, no, porque estaba suspendido, porque la comisión directiva no hizo esa convocatoria, lo hicieron los afiliados. Si esa convocatoria la hubiera tomado la comisión directiva como se trató el lunes y hubiera quedado que la podían hacer, al jueves no llegábamos, pero quizás la podríamos haber hecho el viernes, hubiera sido otra cosa. Pero no la solicitó la comisión directiva, no la ratificó la comisión directiva. Ese es el punto fundamental. Y después tampoco cumplieron con los tiempos de la convocatoria en la asamblea, que son cinco días, que deben estar expuestos en los ficheros, hay alguna formalidad que no se cumplió. O sea que, por un lado, o por otro lado, no es legítima. Lo peor es que miembros de la comisión directiva que estuvieron ese lunes, donde se tomó la decisión por mayoría, donde estuvieron los delegados, donde todos estuvieron de acuerdo que la asamblea esa sea el 10, después dijeron, desconociendo todo lo que pasó ahí, salieron a llamar a esta asamblea del 29, que nosotros decimos que no es legítima. ¿Por cuánto tiempo está suspendido, Morón? No, en realidad es hasta el martes que ahí se resuelva, van a resolver los afiliados. ¿Qué es lo que se resuelva el martes puntualmente? Si le dan una sanción a Morón o no. Exactamente. ¿Y cuál sería la máxima pena si es que consideran que es responsable de algún hecho? Sí, lo que pasa es que eso es complicado porque el estatuto tiene muchos grises, la ley también, y él tiene una causal de expulsión, pero el alcance de la expulsión también, ¿qué significa? De la comisión directiva, de afiliado, nadie quiere sacarlo de la afiliación para nada, nadie, todos quieren que él sea un legítimo candidato para la próxima elección y habilitarlo para ello. Entonces, bueno, cuando se plantea ahí, vamos a tener que poner algunas limitaciones para que tampoco se pida cualquier cosa, ¿no? Digamos que el martes es decisiva esta reunión. Es fundamental, la verdad es que si el afiliado toma conciencia que es tan importante como una elección, espero que lo haga y que asista, porque en realidad lo que se pone de manifiesto son qué tipo de modelo o de gremio quieres, qué tipo de conducción gremial quieres. Y la verdad es que hoy realmente hay un punto de inflexión entre uno y otro. Entonces, si el afiliado toma conciencia de la importancia de esa votación, debería ir con el tiempo suficiente como para poder hacerlo, porque realmente va a ser una asamblea que va a tomar su tiempo. También depende si se logra el quórum temprano, si hay que esperar una hora más, pero calculamos que va a ser una asamblea que al menos hasta las cinco de la tarde va a durar. ¿Y puntualmente ustedes en esa asamblea van a presentar definitivamente las pruebas por las cuales acusan a Morón? Claro, es lo que estamos haciendo, por eso no llegamos a la asamblea. En realidad cuando se planteó la fecha, no me acuerdo ya en que estamos, pero creo que era el 26 de agosto, cuando Gustavo presentó el descargo, esperábamos otro tipo de descargo, porque la verdad esperábamos otro descargo, y cuando él desconoció todo lo que había hecho, bueno, tuvimos que empezar a preparar pruebas y demás, y con todo esto diario que complica la vida común, hace que todavía el día de hoy esa compilación de pruebas y esa redacción no esté terminada. Por eso era imposible hacerlo antes, pero para el 10 va a estar claramente que sí. Por ahí algunos vecinos nos plantean, desde el desconocimiento y además porque no tienen ninguna vinculación con el gremio, ni son afiliados, ni trabajadores creativos, el vecino común en el que habla de AP, como podría hablar de cualquier otro gremio ante cualquier circunstancia, nos dicen, ¿cómo puede ser que lo hayan suspendido si no presentaron los elementos de prueba porque todavía no los tienen? Es como que pareciera hacia afuera que hay una contradicción en ese sentido. Lo que pasa es que la suspensión es preventiva, nosotros no sancionamos. No lo es la acusatoria. Porque la acusatoria tiene sus fundamentos, digamos, después él hace su contraprueba y nosotros no hicimos la nuestra, digamos, ¿no? Pero todo lo que nosotros lo suspendimos están los fundamentos claramente y lo vamos a poder probar, eso es lo que estamos juntando ahora. Pero no es una sanción, por eso pudo haber sido de este modo y claramente era una suspensión preventiva por un, te deja ahí el estatuto, una situación que dice desbordes en el seno de la comisión directiva y la verdad es que la comisión directiva está, eso es a la vista, es así, digamos, no hay mucho para probar ni para decir, digamos, ¿no? Imposible, y bueno, así van a ser estos 10 días también. Trabajar de este modo no es sano para nadie. Ahora, Verónica, ¿cómo será el día después, independientemente de si lo vuelven a morir en el cargo o no, o si siguen ustedes o no? ¿Se va a plantear una convivencia bastante difícil y que todos tienen que volver a trabajar bajo la misma órbita? La verdad que sí, que este... O sea, uno tiene la sensación de que hay algo que se rompió y que es irreconciliable. Es irreconciliable, por eso es una situación donde constantemente decimos perdimos todo, pase lo que pase, es una situación que el afiliado pierde claramente y esta comisión directiva pierde claramente porque se desdobla de algún modo. Yo creo que es inviable la convivencia de algunos dentro de la comisión directiva, justamente porque lo que se está poniendo de manifiesto son dos modos distintos de pensar y de actuar. Y eso ya es irreconciliable a esta altura del partido. Pero bueno, se verá. Se verá en base que diga el afiliado, que hay una probabilidad muy grande de que se puedan adelantar las elecciones también. La verdad que es algo que tiene lógica y que podría pasar. Si hay una elección, ¿ustedes se presentarían con, digo, no digo con Morón, sino con lista propia? Por mí, individualmente, no. No te puedo decir el resto, pero yo con esta experiencia creo que estoy más que suficiente. Caso cerrado. Caso cerrado. La verdad es que además el desgaste de este mes fue muchísimo más que estos dos años y medio. Yo creo que si le preguntás a los 21 personas de la comisión directiva, hoy te dirían lo mismo. Después quizás con tiempo y con otro descanso, alguno podrá pensar distinto. Pero la verdad es que el desgaste mental, físico, psicológico y todo de este mes, para todos, para los 21, ha sido muy grande. Así que por lo menos a mí me sacaron todas las ganas. Bueno, no te pido definiciones ni que me cuentes formalizadamente el detalle, pero ¿qué fue tan grave lo que pasó que rompió el vínculo, rompió la confianza? Porque daba la sensación como que esta nueva conducción venía con un camino diferente, un camino distinto a lo que se estaba haciendo anteriormente y como que estaban buscando una forma diferente de mostrarse gremialmente. Pero como que de la noche a la mañana todo se voló en pedazos. La verdad que sí, esa es la sensación y esa es la frustración más grande que tenemos todos. Y acá todos digo todos, porque Gustavo también la debe tener conmigo, claramente. La verdad es que justamente lo que saltó ahí es esto, dos modos de ejercer el poder, dos maneras de ver para qué está uno en el cargo que está y cómo debe usarlo. Y la verdad es que teníamos una visión algunos, todos los hechos sucesivos a partir de algo que para algunos podría ser más grave o no, pero no importa, digamos. De un hecho original todo lo que sucedió después fue más grave a mi vista porque despertó esto, ¿no? Un modo de ser, un modo de ejercer el poder, un modo de descubrir una persona con un modo de ejercer el poder que no lo había descubierto. Y él seguramente debe haber descubierto en mí también cosas que nos pensaba, ¿no? Por eso yo digo que esto que se rompió para mí es irreconciliable para algunas personas porque sí, porque la viabilidad de uno y de otro para mí hoy en día no se puede, pero así como lo siento yo de él, él lo debe sentir conmigo, estoy segura también. ¿Alguna fuente ligada a la legislatura que he consultado en estos días? Porque bueno, como ustedes tienen un hermetismo, pues están tratando de llevar la mejor información a la Asamblea y por eso no cuentan quizás de manera formalizada algunos detalles, pero en el ámbito parlamentario nos decían, calificada fuente de la legislatura, que uno de los cuestionamientos es por algunas recomendaciones que Morón habría hecho para algún familiar. Y la misma fuente me decía, los que lo denuncian habría que preguntarles cómo ingresaron al ámbito parlamentario, como planteando de qué, si lo que Morón hizo, no es una modalidad también planteada en otros tiempos donde muchos de los que están en la actual conducción, habían ejercido la forma de ingresar al ámbito laboral del Estado, en cierta forma con las mismas premisas, las mismas consignas, de lo que teóricamente o supuestamente habría llevado adelante Morón. Exactamente, empezamos por ese punto y claramente ahí es donde se abrió la grieta, porque tenés razón que todos entramos al Poder Legislativo y en mi caso al Tribunal de Cuentas por conocidos en la legislatura, nadie entra por currículum, eso es así, pero cuando nosotros asumimos, cuando nosotros quisimos formar una lista, la hacíamos justamente con esto, con esta premisa, se acaban los favores y con la patronal, y bueno, yo digo que cada persona ocupa un lugar que tiene una responsabilidad distinta también, y los ingresos que hubo, que hubo en este momento parte de la comisión directiva, tiene gente trabajando también en el gremio, y con puntos de la legislatura, fueron de otra manera, fueron consensuados en comisión directiva, dependen de otras personas, lo que nosotros cuestionamos fue la forma, que fue oscura y en silencio, y por atrás porque sabía que iba a tener la desaprobación de la comisión directiva, y fue el modo y de quién dependen, ¿no? Las contrataciones de hijos, inclusive se cuestiona hasta la de mi papá, que es abogado, las cuestiones de los hijos están con puntos, y de cuñados también está el cuñado Pascu, esas contrataciones nosotros certificamos, es gente que trabaja en el gremio, que la debemos trabajar, que certificamos su trabajo, y que los puntos sí, los paga la legislatura, pero que son del gremio, o sea que cualquier problema que hay, y saben todos los empleados acá, que su fuente laboral depende de este hilo, ¿no? Que cualquier, si lo quieren dar de baja, lo van a dar de baja, ¿no? Nosotros hay cuestiones que no podemos manejar. Y por ejemplo el caso de mi papá, que creo que es un abogado de nombre reconocido, está contratado sobre todo por el tema del fondo, nosotros asumimos con todo este cabo del fondo, creo que no hay abogado que sepa más del tema que mi papá y que Casariego, que estuvieron con el fondo, porque es un tema complejo, Casariego está de hecho trabajando con las causas nuestras que habían quedado pendientes, pero uno siempre le queda la duda, el resquemor, de que si será parcial o no será parcial, porque era el abogado de plática también, en algunas causas también ha sido, y bueno, ¿quién te va a defender mejor la espalda que tu papá? Creo que en eso nadie tiene dudas, como nadie tiene dudas de la persona, no es que estoy contratando un almacenero de abogado, ¿no? Y toda esa contratación... ¿Esa fue una decisión tuya? No, 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 fue contada, de hecho hay varias reuniones de comisión directiva donde se lo nombra, él es público, ha ido a reuniones en la Defensoría, ha ido a reuniones con Pesati, o sea, nos ha escondido su contrato, nunca lo llegamos... ¿No nos planteó si la decisión de contratarlo fue tuya? No, 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 fue... ¿De la comisión directiva? Nada, casi, tomó unilateral, sí. Comisión directiva, quizás no está en la comisión directiva el día ese que elegimos, digamos, pero nada yo hice unilateralmente, no tengo esa capacidad. O sea, por lo menos con Mario, Mónica y Gustavo lo debemos haber charlado y consensuado y además la comisión directiva lo sabía, si hubiera tenido algo para decirlo podría haber dicho porque en la misma comisión directiva se ha hablado del tema y de esas actas sí hay. Entonces también digo, cuando ellos quieren... Su defensa es ensuciar. Me defiendo sacando cosas que no tienen nada que ver a esto, porque podemos tener puntos distintos de vista y cada uno defiende su punto de vista es valorable, es loable, pues somos personas distintas que pensamos distinto. Pero cuando yo para defender mi postura tengo que mentir respecto a determinadas cuestiones, tengo que ensuciar a otra gente, bueno, entonces ahí sí hay cosas que se rompen con las que... O sea, por lo menos yo no... son irreconciliables. Finalmente, Morón ha dejado trascender de que él nunca tuvo injerencia, ni decisión, ni hizo pedido alguno para asignar a ningún familiar. ¿Usted esto ya lo tiene certificado que sí lo habría hecho? Nosotros tenemos certificado que él fue el que lo solicitó, sí. Por supuesto que no voy a tener la nota de Pesati ni de ninguna autoridad que diga Morón me lo pidió, ¿no? No vamos a meter a la patronal en estas internas nuestras que parecen cosas de nena y jardín de infantes, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer por respeto, por quién es cada persona, digamos. Pero claramente sí. Y te dejo que me hayas atendido, ¿eh? Bueno, de nada, gracias. Que estés muy bien, hasta pronto. Gracias, chao. Chao, chao. Muy bien, así conversábamos aquí en la mañana.